Estamos acá en una parte muy poco conocida de la Municipalidad de Gran Rodríguez. ¿Me puede explicar dónde estamos y qué es todo esto que se está viendo acá? Que es un montón de, bueno, cables... Yo para mí, chino básico, pero... ¿Me puede usted indicar a qué se debe todo esto? Una parte que está a una temperatura ideal de 20 grados. ¿Me puede contar? Y estamos en el Datacenter Municipal. Acá convergen todos los servicios de la Municipalidad. Tanto los de Administración, a todas las áreas, Salud, Deporte Contable, Tesorería, Mesa de Entradas. También al área de Seguridad, por ejemplo, la Cámara de Seguridad. Perfecto. La Cámara de Seguridad, que es algo que nos importa a todos. ¿Cómo se manejan desde acá? ¿Qué capacidad tienen? ¿En qué cantidad de cámaras hay en este momento, Martín? En este momento de entregada tenemos ya 250, ¿bien? Y estamos trabajando en garantizar la conectividad a corto plazo de la totalidad de las cámaras. Del mismo sistema tenemos unas 20, tenemos 10 lectoras de LPR, digamos, una lista digital, que toman el ingreso y el egreso de la ciudad, para que lo vamos a mostrar funcionando. Y después todas las demás son de agua. Y todavía nos quedan ni unas 3, ya estábamos contabilizando recién, para que te voy a mostrar, que nos quedan por instalar. Bueno, estos son los que se están instalando y se están trabajando aquí en la Municipalidad de Canal Rodríguez. Acá es el centro informático, acá pasa toda la información de la Municipalidad. Sí, acá está bastante resguardado, está simulizado, digamos, tenemos un... Acá lo que está viendo, digamos, un triple record que maneja toda la Municipalidad. Y después hay alguno que distribuye. Un catálisis tope de gama. Bueno, lo que ves acá arriba, este es el nuevo servidor adquirido acá en la gestión del internet de Mauro García. Nos permite, nos va a permitir, digamos, a medida que estamos adquiriendo dispositivos, instalar hasta 2.000 cámaras. Bueno, lo que tenés arriba son los cajones de toras, donde están los discos rígidos, donde se resguardan las imágenes. Hoy, básicamente, estamos resguardando entre 45 y 45 días. Cuando llegamos y empezamos a ampliar, normalmente estábamos sin capacidad. Bueno, después lo que tenés son los servidores propiamente municipales, el servidor de la lectura de patente. Y abajo, también, un tope de gama, una simetra, digamos, que es un OPS, bueno, que nos da quien nos reguarda a los equipos y nos da cierto tiempo, digamos, en caso de que haya un costo de energía. Lectura de patente, ¿qué significa? ¿Qué detectan en la lectura de la patente? En realidad, lo que hacemos con la lectura de patente son dispositivos que están en los ingresos de la ciudad, en esta primera etapa es lo que se contempló. Trabajan conjuntamente con un software. Están instalados en los puntos con un led de profesional. En este caso, japonés, de data 50 milímetros. Tope de gama también. Iluminadores profesionales. Eso no permite, digamos, se complementa con una cámara. Con memoria también en los puntos, por si llegamos por algún motivo perder con la actividad. Esto no permite, digamos, tomar, digamos, los caracteres de todos los vehículos que están ingresando o regresando a la ciudad. Esto se complementa con un software. En la Uralap se llama el software. En este caso hay unos cuantos, pero este es el guía global. Corre sobre un servidor acá dentro de este data center, top de gama. Y lo que hace es, en tiempo real, generar una comparación con una base de datos. Que son datos que nos pueden proveer nación, provincia, vistas negras, digamos, o que podemos generar nosotros. Y si por algún motivo entra un vehículo a la ciudad que tiene pedido captura porque cometió un ilícito, nos da una alerta, digamos, que este vehículo está ingresando a la ciudad o regresando a la ciudad. Y si en el momento, en este momento, supongamos, ocurre un ilícito de denunciado al centro de monitoreo urbano, en el momento se carga el dato de la patente, si en este caso los vecinos pudieron ya, pudo haber sido visualizado. Y si pasa por uno de estos puntos, nos indica que está pasando por el cuadro. Martín, se habla mucho de las vistas de las cámaras de General Rodríguez. Dice la gente, hoy casualmente hablábamos en el FM del vecinal, de que la gente no puede acceder a la vista de las cámaras. ¿Cómo se accede a ver la cámara del COM? A ver... ¿Por una hora de exposición? Lo que se hace, normalmente cuando pasa un ilícito, se genera la denuncia y después la fuerza de seguridad, en este caso los auxiliares de la justicia, la policía, nos pide a nosotros si tenemos información, y esta información es elevada tanto a los auxiliares de la justicia como a la justicia, en este caso a la fiscalía. Pero públicamente no se puede hacer. Muchas veces nosotros permitimos, digamos, si es algún tipo de urgencia y llegan, de hecho hace unos dos días se robaron una motocicleta en el centro y la persona damnificada fue corriendo al centro de monitoreo y se pudo visualizar, digamos, cuando se la sustraían y se la llevaban por varios puntos de la ciudad. Se le pudo hacer el seguimiento. Se le pudo hacer el seguimiento. Y así recuperarlo. Y así recuperarlo. Y trabajar en recuperarlo. Entonces, nada, sí hay que complementar, digamos, de alguna manera una documentación formal, pero lo que tratamos es de ser expeditivos para que se resuelvan los casos. Lo que no quiere decir que las cámaras de seguridad sea un lugar de tránsito para los vecinos. Exactamente. Con la lectora de patente, ¿se han logrado ya recuperar algún vehículo? ¿Se han emitido alertas? La lectora de patente, digamos, es un sistema que entró en funcionamiento hace unos días atrás, en corto plazo, bien, y ahora lo vamos a ver funcionando en el dispositivo y todavía, en base a la base de datos que nosotros ya programamos por seguir, no hemos tenido alertas. Pero, bueno, ya empezamos a trabajar, a generar capacitación de los agentes municipales y demás. Bueno, Martín, quedamos a disposición de lo que quieras mostrar y de lo que quieras se pueda mostrar, ¿no es cierto? La verdad, nosotros no tenemos nada que responder, digamos. No, 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 pero digo... Estamos avanzando muchísimo cuando llegamos, digamos, no encontramos prácticamente nada. Y, bueno, el hecho de que hayamos conseguir este cantidad de número de cambio, este tipo de tecnología, no es algo menos, se está haciendo una gran inversión, digamos, porque hay interés del presidente Mauro García darle estas herramientas a la seguridad, a la fuerza de seguridad y a la justicia para pegar a los vecinos. Así se busca un vehículo por la patente, caballero, a ver, me indica, a ver cómo es. Ponga mi patente, si quiere. Incidencias. ¿Eh? Y vemos la fecha. Esta es la mesa que me ha tomado la cámara a mí en distintos lugares. ¿Eh? ¿Qué es el ingreso que es? A ver. Ruta 24 y Corrientes. Perfecto. Otro. Ruta 24 y Centenario, casi llegando al puente de Terravista, por aquella zona. Sí. Bueno, así se ve todo el seguimiento que se le está haciendo a los vehículos. En este caso se está realizando con mi patente, ¿eh? Se está realizando con... ¿Cuál es de San Fernando ese? En distintos ingresos. Las veces que me captó, las veces que me captó a mí la cámara. ¿Vuelan y Balvin? ¿Eh? ¿Qué otra tiene por ahí? Esta es el pedazo. Ahora, la definición que tiene es muy buena, porque se ve claramente la patente. Se ve claramente todo. Ahí la dirección, todo. Y el horario. La verdad que es increíble, ¿eh? Esa es Ruta 24 y Corrientes de Nueva. Esto es el mecanismo que alerta ante un... Con la lectura de patente que alerta sobre el pedido de secuestro o demás. Pero si estás en listas negras, nos tira un alerta. Exactamente. Si tiene pedido de secuestro y demás, por distintos hechos, salta aquí directamente en esta pantalla. Es una alarma. Es una alarma que salta automáticamente, señor Martín. Sí, es una alarma automática. En caso que nosotros te carguemos en las listas negras de la municipalidad, o ya estés previamente cargado en las listas negras de Nación o de Provincia, nos va a salir una alarma, digamos que hay un vehículo que no está prohibido de circular ingresando o aderezando a la ciudad. Aclaremos. Lista negra quiere decir problemas judiciales, problemas dependientes, pedidos de secuestro del vehículo. Exactamente. Y tenemos que verificar por aquel cual tenemos que agarrar e intervenir, digamos, para... O sea, en este caso, detener, digamos, para poder chequear por qué... Esto se informa inmediatamente a la policía y de allí se procede a buscar la posible detención. Y, claro, trabajamos en detener e interceptar el vehículo, digamos, ¿no? También motos. También motos. O sea, no hay una toma. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina